Refilón lo mira el arquero, va a Leone... ¡Gol! ¡Gol argentino! Casi sobrando la situación, Messi el palo derecho por lo bajo irá al hombre del Bayern Munich a coma... ¡Dibu! ¡Dibu Martínez! ¡Dibu Martínez empieza a convertir en héroe! Palo derecho el arquero por lo bajo ¡Sí, Dibu, sí, Dibu, sí! Dibu recostándose sobre su palo derecho lo adivinó, lo había adivinado, Mbappé tocó la pelota, pero no ingresó y acá entre los brazos, el pecho, no sé con qué la terminó sacando vamos, que va Dibu Martínez, que ingresó para esto ¡Dibu, Dibu, 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 Dibu... Argentina si convierte estará a un paso de lograr el objetivo y en esta se jugó sobre la derecha no le dio margen a Chaumeni pateó afuera, le achicó el arco Martínez, es clave este penal de Argentina y dale o paredes de gol 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 argentino paredes para los derechos de Lloris Lloramos todos en este momento Sierra Francia vamos a hacer y lograr el objetivo gran remate de paredes abajo cruzado, la adivinó el arquero por eso digo gran remate porque había que esquinarlo y ponerlo fuerte abajo eso hizo el 5 ex hombre de Boca balón ver francés con match point, pierna derecha le da Montiel gol 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 la emoción que vive el momento de relatar tomando en cuenta que no estaba en el estadio no estaba en el lugar pero el momento lo vive queda marcado, queda registrado se quiebran se quiebran en llanto es increíble la sensación vemos que se limpian las lágrimas están llorando lloraban los dos bueno y muchos como ellos hubieron otros igual que lloraban el periodista Pablo Girard somos campeones del mundo somos campeones del mundo somos campeones del mundo la puta madre somos campeones del mundo 36 años 36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande gracias Argentina de mi corazón gracias Messi el fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste el fútbol te devolvió todo lo que le diste Leo todo, 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 todo sos una leyenda naciste para lucharla naciste para pelearla Leo yo del Rosario te jugaste la vida te fui de España con tu viejo fijaste todo y Argentina y Argentina hoy hoy Argentina estará más alto para los dos porque sos una leyenda sos una leyenda Leo Messi vamos Argentina nunca hay que dejar de creer se lo dije siempre cuando dolía el corazón todo te dolía el alma porque lo podías mal pero hay que creer siempre hay que creer siempre hay que soñar siempre soñar la más linda del mundo somos campeones del mundo somos campeones del mundo y está bien y está bien porque lo merecemos sí Leo sí que lo mereces Leo sí Leo toda la vida somos campeones del mundo te puedes 36 años Dios mío gracias a Dios gracias a Dios por vivir tu aumento único en la vida jamás no me imagines 36 años y que todos los argentinos abrazados gracias